¿El inesperado viaje entre Santa Fe Clan y Mayanazor revivió la llama del amor? El rapero y la influencer sorprendieron a sus seguidores al mostrarse juntos una vez más. Luego de que se diera a conocer su separación, el rapero Santa Fe Clan y la influencer Mayanazor han protagonizado algunas polémicas. Y es que cabe mencionar que ambos tienen un hijo de apenas unos meses llamado Luca, con el que han desatado las miles y miles de críticas en redes sociales. Por una parte, están aquellos seguidores de Santa Fe Clan que lo han defendido a capa y espada, aun cuando protagonizó un videoclip subido de tono junto a Kareli Ruiz. Y por otro lado, están los seguidores de Mayanazor, quienes se han ido contra el rapero por la falta de atención hacia su hijo. Tras más de medio año separados, Santa Fe Clan y Mayanazor aparecieron juntos disfrutando como familia con el pequeño Luca, y los fans comenzaron a llenar de mensajes de apoyo. El rapero guanajuatense Ángel Yair Quezada Caso, se encuentra de gira por Estados Unidos, la cual comenzó el pasado 13 de junio y que seguirá hasta septiembre, debido al gran éxito que tiene en aquellas tierras. Fue durante la tarde de este martes 4 de julio, cuando el rapero mexicano acudió a sus redes sociales para compartir una serie de fotografías, en las que se le veía junto a su hijo Luca, en nada más y nada menos que Disneyland. Ya te extrañaba mucho mi Luca, muchas gracias Mayanazor por traerlo hasta acá a darle el rol, y a que me escuche cantar, me gusta mucho verlo feliz. Escribió el rapero. Por su parte, Mayanazor también compartió una serie de videos en el parque de atracciones, en donde se le pudo ver muy feliz. Además de regalarle un día de diversión a su pequeño, tanto el influencer como el cantante sorprendieron a sus seguidores, al regalar una serie de fotografías en las que posaban juntos como la familia que solían ser. Luego de ver las diferentes publicaciones, los seguidores de ambos comenzaron a realizar diferentes comentarios, que mostraban su deseo por que los dos estuvieran juntos de nuevo. Ejemplo de cómo se deberían llevar los padres separados. Solo son unos padres que se llevan bien y disfrutan de su hijo. Déjense de estupideces. Nos encanta verlos juntos a los tres. Los apreciamos mucho. Qué bonita pareja. Deberían casarse. Ojalá regresen. Se ven tan bonitos juntos los tres. Maya es la real. No busques más. Lucha por su familia. En su reciente entrevista, el cantante se sinceró y reveló que teme por su vida, pues se desarrolla en un ambiente un tanto agresivo, por ser el rap un género musical estrechamente ligado a las pandillas y grupos callejeros. Sin embargo, también se mostró agradecido con sus seguidores, quienes no han dejado de expresarle su apoyo e incluso le han regalado amuletos de protección. El joven contó que le cayó el 20 de que era famoso cuando se trasladó de su natal Guanajuato a Guadalajara. Me fui como de los 16, ya como que ahí empezaba. Yo decía, ¿qué está pasando? Por eso me jalaron los de Guadalajara. Por eso me firmaron. Porque vieron algo, pues. Recordó el músico en el programa.